No escuchaba a la gente, pero no lo veía. Viernes 19 de marzo en Tepec y del Río Hidalgo llega Bronco. Sí, Bronco, este viernes en el campo deportivo. Tropical para May, Bajo de Montemoreno. Recuerda, este viernes, Bronco en Tepec y del Río Hidalgo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Aquí contándoles detalles de este evento que pasó allá en Tepec y del Río en el 93. Bronco, Tropical Panamá e Impacto de Montemoreno. Dos grupos que siempre nos acompañaron en muchas giras, desde finales de los 80s y casi todos los 90s. Recuerden que les he platicado que la mayor parte de los eventos donde Bronco encabezaba, sobre todo en los 90s, nos acompañaban en el elenco los grupos de la misma oficina, de los grupos que pertenecían a la misma oficina de representaciones, Apodaca. Ahí están las donas que les platicaba, las donas de tipo circo, los organizadores ahí checando detalles. Los trailers eran tres trailers largos y un trailer corto, todos de la misma marca Ramírez, una empresa que fabricaba aquí en Monterrey esos camiones, el autobús de los técnicos, ahí está. Esos trailers se sacaron nuevos de agencia, cero kilómetros, era uno modelo 91, uno 92 y uno más nuevo que fue el modelo 93, el más reciente. El primerito fue un camión corto que les he platicado, un trailer de esos cortos, la caja estaba a la mitad de esos. Ese se compró en el 89, fue el primero, era modelo 90, el Thornton. Eran cuatro camiones de carga, era el autobús de los técnicos y el autobús del grupo, seis unidades. Ahí se nos pegaban el autobús de la seguridad, para esos años ya traíamos equipo de seguridad, el grupo ya había contratado desde el 91, si no me equivoco. La gente de seguridad traía su autobús, también le ponían a veces el nombre de Bronco y era un camión más que nos seguía, que íbamos todos en caravana. También se acomodaban ahí, ustedes vieron en los bailes algunos camiones más cortos, a veces autobuses, a veces camiones de carga, que traían las letras de Bronco. Esos camiones pertenecían a la empresa, a veces los ponían de baños inclusive, otros los ponían de taquilla, pero eran de la empresa que organizaba los eventos casi siempre. Estos camiones y el equipo eran de Bronco, de los cuatro integrantes, eran propiedad de ellos. Siempre procuraban invertir lo que ganaban, invertían mucho, mucho en equipo, en presentación, en todo. El grupo no se esmeraba en ofrecer lo mejor a los shows. Ahí vienen los camiones, las maniobras que se aventaban los choferes, a veces eran increíbles. Les he platicado que teníamos que tumbar bardas a veces porque era difícil entrar a los lugares donde iban a ser los eventos. A veces se complicaba y no había otra más que tumbar bardas, ahí traíamos siempre un mazo con nosotros. Cuando hacía falta utilizarlo, pues le dábamos. Y como les decía, estos camiones traían unas cajas extralargas de 53 pies, que estaban prohibidas en México antes de los noventas, por la dimensión, la longitud. Estaba prohibida esa longitud en México de carga. Bronco fue de los primeros que empezaron a traer, sobre todo de la onda grupera, esas cajas largas, extralargas. Ahí van, ahí van el equipo de audio, ahí van casi pruebas bocinas en uno de esos. En otro se iba gran parte de la iluminación también, casi toda la iluminación. Y así, lo que es monitoreo, la escenografía, los accesorios de las pantallas, todo eso. Y en otro iban también lo que es el entarimado, el escenario, la planta de luz, iba en el camión corto, la planta de luz estaba muy grande. Una planta de luz, si no me equivoco, era de 800 mil watts. Todo para hacer trabajar una ciudad entera. Y pues ahí andaban los choferes maniobrando, echando reversas, como les digo. Y les platicaba que las lonas, las lonas hacían unos trabajos formidables. Estas gentes también nos acompañaron muchas veces, a veces eran la misma empresa que daba el servicio. Y ahí nos cotorreábamos, nos llevábamos muy bien. Con ellos parecíamos del mismo equipo. Les he platicado también que esas lonas a veces corrían ciertos riesgos. Cuando se venía el agua muy fuerte, la lluvia, casi nunca se utilizaban porque fuera a llover. Más que nada era una prevención. Y cuando llovía en exceso, era muy arriesgado, porque por lo general todos los eventos eran en piso de tierra. Se aflojaba el suelo y los enlonados, los tubos se enterraban más, se aflojaba y empezaban a moverse con mucho peligro. Hubo eventos donde se cayeron las lonas. Afortunadamente no recuerdo si alguno con gente, ya con el público, pero si hubo eventos que estábamos instalando el equipo, se cayeron las lonas. Se iba el autobús del grupo, el autobús de los patrones, le decíamos, una de dos, o va llegando o se va retirando al aeropuerto. Por lo general así era, como les platicaba, el autobús llegaba junto con todos al lugar donde iba a ser el evento. El autobús del grupo se metía hasta donde se iba a acomodar para ir checando detalles. Se acomodaba, hacían su ruta, le hacían un caminito, vaya especial nada más para él. A veces por la parte trasera, tumbábamos un pedazo de barda como tipo puerta, nada más para que el grupo se quedara afuera, pero por la parte de atrás del escenario. Y el autobús se iba al aeropuerto por el grupo, regresaba ya con ellos más tarde. Aquí está la raza, los compañeros ya andábamos instalando el equipo, andábamos viajando. Recuerden que les he platicado que viajábamos entre 28 o 30 personas, nada más puros técnicos, puros cargadores técnicos, ingenieros, asistentes, eran los que andábamos ahí en Friega. Viajábamos en el autobús 18 a 20, de 18 a 20 personas más el chofer. Y en cada camión de carga traía un camarote donde cabían dos personas muy cómodamente. En cada trailer eran cuatro camarotes, cuatro trailers, así es que ahí sí iban ocho personas. Y los 20 que andábamos acá en el autobús ya éramos 28. Hay que sumar los choferes, etc. Aquí está ya instalándose algo de equipo, ahí pueden ver las pantallas y la iluminación. La iluminación era de lo más moderno, era de lo más moderno, siempre buscando estar activos y presentes en la tecnología. Las pantallas también, lo mejor que había de las pantallas es la calidad. Las Intelabin son esas luces que están arriba, las luces en ese entonces eran las más modernas, luces inteligentes que se movían, que hacían los efectos de movimientos de colores y todo eso. Todos los grupos grandes traían muchas de esas. Nosotros yo creo que traeríamos algunas 30, 40, más o menos. Ahí está el cañón que pasaron ahorita, era un seguidor que se ponía enfrente. Me acuerdo en los 80 yo soñaba con que Bronco tuviera uno de esos. Y al final en esta altura, en el 93 ya traíamos cuatro, cuatro seguidores de esos. Ahí está el ingeniero de video. Aquí están los botes de luces, los par 64, esos botes cromados. Ahí está el audio. El audio no se ponía todo, ahí están los poderes, la amplificación del audio original también. El equipo Apogee que ya les he compartido aquí la historia del audio. No se ponía todo el audio aquí, solamente se ponía lo necesario. Sobre todo lo que alcanzara a cubrir la lona. Dependiendo las dimensiones, la capacidad y la gente que se esperaba. Aquí se esperaban 20, 25 mil personas a lo mucho, a lo mucho. Y el audio se ponía más o menos para cubrirse ese público. Recuerden que eran 120 o 130 bocinas las que traíamos. No recuerdo exactamente, pero ahí en el otro video les explico exactamente qué cantidad se manejaba. Y aquí nomás se ponía, creo que menos de la mitad. Ahí está. Se decía los pares, los botes cromados, las luces. Esos eran, yo creo que fácil, eran unos 140 botes de esos. Más o menos 140 botes. Está la amplificación. Esa amplificación es para la iluminación. Es la que traíamos para la iluminación. Para los botes cromados. Sin esos amplificadores, estos botes no funcionaban. Estos botes no funcionaban. Si se fijan ustedes, los bookies traían unos parecidos a esos. Es que se mandaron a hacer con la misma empresa. Precisamente, alguien nos recomendó con esa empresa que le hacía la iluminación a los bookies. Estaba este tipo de soporte, esa tubería de aluminio. Era de lo más avanzado que existía para ese entonces. No cualquier grupo traía un soporte de ese tipo. Esos tubos que se ven ahí, era la novedad. Eran unos tubos, un cubo, un cuadro que se levantaba por medio de motores. Era lo más moderno, les digo. Solamente algunos 5 o 6 grupos en todo México lo traerían en ese entonces. En ese entonces, solamente 4 o 5 grupos lo traían ese sistema de iluminación. De soporte para la iluminación. Estos son los... Para las pantallas, los proyectores. Los proyectores para las pantallas en ese entonces también era lo más moderno. Aquí anda la raza. Algunos... Él no es compañero nuestro, posiblemente era un proveedor. A lo mejor llevaba algún material. Este amigo tampoco lo conozco. Seguramente eran proveedores o trabajadores locales. Aquí están instalando, conectando los amplificadores. El audio de sala, el audio para enfrente. Los amplificadores APOYI originales, todos. Los amplificadores para el monitor para las pantallas. La gente de video. Ahí tenía sus controles detrás del escenario. Ahí tenían todos sus controles. Desde ahí manejaban todo. Revisaban. Ahí está el audio en la parte trasera. Estos son los accesorios para el audio de monitoreo. Es accesorios para el audio de monitores. Ahí está la consola también de monitores. Aquí seguimos viendo imágenes de los tubos que les digo de aluminio. Del soporte de ese sistema para levantar la iluminación. Muy moderno. Muy chido. Ahí están los amplificadores conectándose para la iluminación. Y pues ya está oscureciendo. Ya está llegando la hora del show. A veces nos quedábamos inclusive ya tarde. Todavía ajustando detalles mientras los otros grupos tocaban. El show de bronco normalmente era a las 12 de la noche. El primer show de dos que se hacían siempre. Eran alrededor de 6 a 8 horas que tardábamos en instalar el equipo. Para esto entonces ya estábamos empezando. Ya todos estábamos en nuestra posición. Listo para empezar. Ya bañados y peinados. Por eso la canto yo. 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 Su música. Su música. Su música. En la cima. Sin mil límites. El más grande En tu lugar Por el mundo Bronco Bronco ¡Eh!